¿Sabías que los felinos y los gatos necesitan arañar para mantener sus uñas en buenas condiciones y marcar su territorio? Si no disponemos de áreas específicas para hacerlo, entonces van a arañar los muebles. Los rascadores deben ser lo suficientemente altos como para permitir que el gato pueda arañarlos verticalmente, estirándose al máximo. Si no le proporcionas un rascador a tu gato, además de destrozar los muebles de la casa, puede ser perjudicial para su salud, ya que el gato no solo se afila en las uñas, sino que desentume su cuerpo al clavar las uñas y anclarlas, tirando de ellas para estirar sus músculos. Además, así cambian las uñas viejas. Al rasgar sus uñas en el rasgador, se le atoran y caen las uñas viejas. Y debajo de las uñas viejas ya están las nuevas, como si fueran unas funditas. También de esta manera marca el territorio, ya que deja una señal visual, los arañazos, y una señal olfativa, sus feromonas. Y si hay varios gatos, lo hace como símbolo de dominio. Te voy a mostrar algunos trucos para que tu gato utilice su rascador. Se le puede colocar un juguete que sea ligero para que empiece a usar su rascador. De esta manera va a tener la inquietud de subir al rascador y va a darse cuenta que se le pueden atorar las uñitas y va a empezar él solito a rascarlo. Rasca tú mismo sobre el rascador. Tu gato te mirará y quizás no haga nada, pero tomará buena nota. Repite varias veces al día y no olvides rascar de forma que suene lo suficiente. La primera vez que yo lo hice con mis gatos solo me miraron, pero ahora ya se animan a rasgar. También puedes pasar sus patitas sobre el rascador suavemente. Después de haberle hecho tú la demostración, a algunos gatos la pillan a la primera y a otros les cuesta más. Pero hay que insistir. Si tu gato tiene la manía de rascar zonas prohibidas como el sofá, sillas, etc, etc, puedes colocar al rascador justo donde rasga. Y al usarlo, dejará sus huellas en el rascador, impregnándolo con sus feromonas. Unas hormonas que lleva el gato en las almohaditas y que le hará reconocerlo y seguir usándolo, aunque lo cambies de lugar. Una vez que ellos ya se acostumbren a usar su rascador y dejen de rasgar los muebles, y si nosotros queremos cambiar de lugar el rascador, tenemos que hacerlo poco a poco. Por ejemplo, diario, irlo moviendo unos centímetros hasta que llegue al lugar donde nosotros queremos cambiarlo. Porque si hacemos bruscamente el cambio, ellos van a seguir rasgando los muebles. A los gatos les funciona más un premio que un regaño, así que si quieres que tu gato siga usando su rascador, le puedes dar un incentivo, el cual puede ser una caricia o un premio. O los dos, como gustes. Y si te interesa ver cómo hicimos el rascador que viste en este video, te dejo el link en la cajita de descripción. Espero este video haya sido de tu agrado y ahora ya sabes por qué tu gato necesita su rascador. Dale like y suscríbete. Bye. Saludos a nuestra amiga Arus, que nos manda su foto de gatita. Saludos a nuestra amiga Dani, que es la humana de botitas. Gracias por ser parte de esta familia gatuna.